Bueno, vamos a comenzar entonces con la última fase de la Edad Media. En la primera fase de la Edad Media dijimos que lo que hemos visto hasta ahora es una entrada en calor, la temprana Edad Media con las manifestaciones de arte bárbaro y la alta Edad Media con las manifestaciones de arte románico son muy importantes, pero por supuesto que como lo adelantáramos, con la baja Edad Media en un clima de prosperidad económica va a haber un profesionalismo de las artes y vamos a llegar a la etapa del arte más refinado de la Edad Media, que es el arte gótico que vamos a ver que va a preanunciar el renacimiento de algún modo con algunas tendencias que van a surgir tímidamente al principio y vamos a recordar que estamos entrando en la última fase de la Edad Media, ¿se acuerdan que dijimos que en la temprana Edad Media las invasiones bárbaras determinaron un clima de inestabilidad europea que lentamente se va haciendo más estable con la llegada de la Edad Media el desarrollo del sistema feudal, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que en la última etapa de la Edad Media el señor feudal va a sentir debilitado su poder porque justamente va a surgir el poder político que va a tender a la unificación, es decir, va a haber luchas entre señores feudales donde uno más poderoso que los demás se va a transformar en el primus inter pares, en el rey, determinando que el resto de los señores feudales se transformen en la corte de ese rey, ¿no? Entonces, el final de la Edad Media es la consolidación de los reinos y de un mapa europeo más o menos como después lo vamos a tener en la Edad Moderna. Debilitamiento del señor feudal y creciente concentración del poder en el rey. Por eso van a surgir los reinos en la última etapa de la Edad Media. En esta simplificación extrema que a ningún historiador especializado le gustaría. Pero fíjense el ejemplo de España, ¿no es cierto? Donde luego de la expulsión de los moros, como se decía tradicionalmente, la unión dinástica entre la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón va a determinar la España actual. Y este fenómeno se va a vivir en otras regiones europeas. Entonces, última etapa, la Baja Edad Media, vamos a observar una concentración del poder bajo la figura del rey. Y en algunos casos, como el caso del Sacro Imperio Romano Germánico, va a haber un emperador, que después va a durar poco porque se va a terminar dividiendo el reino entre sus hijos, generando más o menos la Francia y la Alemania moderna. Hay algunos estados que van a seguir fragmentados hasta prácticamente toda la Edad Moderna, como son Alemania e Italia, que recién se van a unificar en el siglo XIX. Pero por lo general podemos decir que se va lentamente configurando el mapa europeo, como lo vamos a conocer aproximadamente en la actualidad. Y con respecto a esta breve introducción de la Baja Edad Media, además de los reinos unificados, este debilitamiento del feudalismo, vamos a ver que surge en torno al castillo del señor feudal, como hemos hecho esquemáticamente en el pizarrón, una nueva clase social mercantil, que es la burguesía, que va a determinar el crecimiento del burgo. Vieron que muchas ciudades europeas tienen la terminación en burgo, generalmente ciudades de origen medieval, Edimburgo, Salburgo, tantas ciudades que se han configurado en la Baja Edad Media que utilizan la palabra burgo. Este origen de la reurbanización que se va a ver en la Baja Edad Media. También hay una división y profesionalización de las actividades humanas, los gremios medievales, que en el campo artístico también van a tener su impacto. Arquitectos profesionales, pedreros, vidrieros, y toda una serie de gremios que van a profesionalizar el trabajo artístico. Y justamente otra característica de la Baja Edad Media es ese relajamiento de ese férreo control teocéntrico que había, tanto en la sociedad en general como en el arte. Vamos a ver que hay una tendencia hacia el naturalismo, tímida al principio, porque después va a florecer recién en el Renacimiento, ese naturalismo y esa vuelta a la tradición grecorromana o clásica. Todavía falta. Pero ya vemos algunas tendencias que en el arte gótico se dan y que van a florecer en la Edad Media. Gracias por ver el video.